Hola a todos y a todas, soy Sergio Salinas, tengo 30 años y soy de Pamplona. Y me gusta la música electrónica. Os voy a contar nuestro proyecto Macusi. Macusi TV es un proyecto que nace de la cooperación entre la distribuidora de documentales de Augusti Video y Modo 50. La idea es montar una plataforma de alojamiento de vídeo, que sea autónoma, digitalmente, que tenga sus propios servidores, que fomente la cultura en común, con licencias libres, todos los vídeos están en Creative Commons, y también que queremos fomentar una comunidad, porque Augusti Video y Modo 50 han trabajado siempre de esta manera, en comunidad, tejiendo una red con movimientos sociales, colectivos y también con más gente, y otras claridades, y nos parece importante seguir haciéndolo así. Y entonces la plataforma, queremos que sea un nodo, donde toda la gente que produzca audiovisual, tanto en Nazarroa como en Calería y el Estado, y también intentaremos sobre todo por Latinoamérica, pueda conectarse, se puedan crear sinergias, se pueda cooperar para pedir ayuda, para pedir apoyo, para crear proyectos, y de manera que toda la producción audiovisual esté ahí y además que crezca de manera exponencial. Consideramos que estamos en la era de la comunicación audiovisual, por ello, Macusi persigue ser una plataforma online en la que poder compartir tus vídeos libremente y con un control horizontal. Nos parece importante que la cultura, en general, y en concreto en nuestro caso la audiovisual, sea un bien colectivo, sea un bien común, pero de verdad, ¿no? Por eso la utilización de las licencias libres. Vamos a facilitar la interacción entre diferentes entidades, pues eso, para que se extienda, para que todo el mundo, tanto la gente que aloje los vídeos en la plataforma, que luego os contarás a Ale cómo va a funcionar, eso, pues pueda estar ahí, y a la vez también la gente que no cuelgue vídeos, pero que le apetezca utilizarlos o verlos, pues pueda también participar, ¿no? Que sea una herramienta multidisciplinar, o sea, que haya muchas voces, que haya mucha gente participando ahí, y que sea una alternativa o que sea complementaria a las que ya existen, ¿no? A otras plataformas de alojamiento de vídeo que ya existen. En este espacio, cada una puede compartir sus ideas... ...de una manera asequible. ¡Eh, eh, eh! Aquí no hay espacio para la felicidad. ¡Chist, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Queremos promover el derecho a un espacio autónomo y libre de las influencias de las empresas transnacionales y de los gobiernos, donde poder compartir nuestros trabajos con el fin de conseguir un ecosistema audiovisual de profesionales y amateurs. Está dirigido tanto a colectivos como particulares que producen vídeo, como para productoras un poco más profesionales igual, de manera que se crea un ecosistema para todas estas realidades diferentes, eso de cooperación, ¿no? Además, nos parece importante también que se visibilicen las lenguas minorizadas, el euskera, el gallego y el catarán en el Estado, y luego intentaremos también ir, pues eso, sumando otros idiomas poco a poco. ¡Hombre, y...! ¿Qué tal estamos? ¡Venga! Un poquito de ese proyecto. Pues, mira, la verdad es que el documental va sobre... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Libertad, despreción, fuera! Este espacio ha sido cerrado por su seguridad ideológica. No sentimos las molestias. ¡Libertad, despreción, fuera de aquí! 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 ¿Qué me estabas contando? Hemos pensado utilizar licencias libres. ¿Por qué no quedamos un diálogo con un poquito más de tranquilidad? Hacemos hincapié en la autonomía digital. Como comentaba, eso es posible con servidores propios y, bueno, maquinarias o hardware propio. Porque nos encontramos en un momento en el que las libertades en Internet están bastante coartadas, están muy controladas. Para garantizar esas libertades, ya que no hay una constitución, ¿no? O no hay una carta de derechos civiles, o sea, de individuos y colectivos de Internet, para garantizar esa autonomía es importante eso, tener servidores propios y tener máquinas propias, ¿no? La página web macusi.tv va a ser, inicialmente, en su periodo beta, va a ofrecer dos funcionalidades. Una de ellas va a ser, se va a convertir en un espacio de compartición de vídeo, como se pueden conocer en otros sitios, y la posibilidad de socializar esos vídeos. Lo que, desde luego, no va a ocurrir es que te aparezca ninguna banner, ni que se te corte el vídeo por la mitad porque aparece un anuncio. Por otro lado, esperemos que haya una funcionalidad de interacción entre los usuarios, que no se componga de usuarios que están desperdigados, sino que puedan, entre ellos, comunicarse, intercambiarse ideas y recursos, y participar conjuntamente en proyectos, incluso cuando están separados físicamente. Que hay algún tipo de fórum en el que uno pudiera presentar dudas o solucionar dudas cuando está montando un vídeo o cuando está afrontando una dificultad técnica concreta. Y, en el futuro, tendremos una segunda fase de desarrollo pensada también a que aquellos productores que han estado todos estos años trabajando y colaborando con la distribuidora de Whisky Videoac puedan utilizar ese soporte para seguir haciendo el trabajo que hemos tenido haciendo ahora, porque el soporte físico, que son los DVDs y las cassettes, bueno, las cassettes ya no, pero los DVDs, pues ya dejan de tener una, en este momento, pues están en una impasse, ya no circulan tanto, no se venden tanto, la gente consume básicamente por Internet y en esa situación, pues de reorganización y de metamorfosis nos encontramos ahora. Uno de los pilares que ya he comentado es la autonomía digital y para ello hay que comprar unos servidores, ¿no? Toda la tecnología tiene que ser comprada, sin ser nuestra propia mente. Claro, esto cuesta un dinero, pero nos parece que el proyecto está dirigido a la comunidad y por eso pedimos a la comunidad también que nos ayude. El objetivo son 19,500 euros, tenemos para ello 39 días desde hoy, desde ayer 40, y bueno, pedimos a la gente sobre todo difusión y participación, cada uno con sus posibilidades, cada uno con sus posibilidades, y bueno, que nos parece que eso, que es una herramienta que puede dar un cambio a la realidad que tenemos actualmente dentro de todo el mundo de los medios de comunicación. Necesitamos vuestro apoyo económico para cubrir la inversión de los servidores, ya que sin vuestra ayuda no podremos conseguirlo. Macusi, el ecosistema audiovisual y autónomo en Internet.